Hola, ¿qué tal? He aquí la información en la Vega Noticias. En la Vega, más de 18 trabajadores de la empresa contratista Citete de Norte fueron suspendidos de sus funciones por la formación del Sindicato de Trabajadores Técnicos Electricistas de la Región Norte, Citereen, siendo calificado como una violación al Código Laboral Dominicano. En una rueda de prensa celebrada en el Country Club Vega Real, indicaron que la empresa Citete está amenazando con seguir suspendiendo sus trabajadores si no renuncian del sindicato. José Luis León, Secretario de Asuntos Laboral de la CAS, expresó. Nosotros denunciamos públicamente con energía, como confederación junto a ambas organizaciones, la represión brutal que tanto las contratistas como Cocia Dominicana han iniciado y han mantenido permanentemente desde que nosotros decidimos organizar el sindicato por decisión democrática de los trabajadores. Pero en las últimas semanas, la última estrategia que ha usado esta contratista ha sido de darle una comunicación de supuesta suspensión de contrato de trabajo a un grupo de unos 15 a 20 trabajadores, entre ellos dirigentes principales del sindicato que inclusive están amparados por el fuero sindical. Expusieron además Joan Cordero, Secretario General de Citereen, y José Alexander Fajardo, el cual es del Sindicato de Trabajadores de The Norte, los cuales acusaron al ingeniero Julio César Corea, gerente general de The Norte, Américo Marte, gerente regional, y Valerio Rosó Tejada, gerente de The Norte en La Vega. Hasta aquí la información. Les habla Polinar García. Siga conectado con La Vega Noticias. Siga conectado con La Vega Noticias.